Furia como Meghan acusada de montar fotos de Navidad después de la reacción violenta de Ellen. Las fotos surgieron de Meghan durante un viaje de compras navideñas en Montecito el miércoles, lo que llevó a algunos usuarios de Twitter a afirmar que la duquesa organizó las instantáneas. Un usuario con el identificador arroba lord barra baja velacoan dijo, Meghan estaba tan emocionada por un artículo que decía que se quedaba en casa por la reacción violenta de Ellen, que organizó una sesión de paparazzi de sus compras y trató de parecer ocupada con dos teléfonos que estaban apagados. Otro, arroba risgaysuit, afirmó, llamó a los paps. Santa Bárbara es una pequeña comunidad donde los paparazzi no se quedan esperando a que ella salga. Sin embargo, otros usuarios se apresuraron a defender a la duquesa contra las acusaciones y uno con el nombre de usuario arroba snisecocoa escribió, Meghan se vea absolutamente hermosa y se espera que la paguen de vez en cuando, son las acciones ilegales e intrusivas de los medios de comunicación y los paparazzi. Y, tengo un problema con, se produce después de que el comentarista real Neil Sean afirmara que Meghan estaba tan molesta por la reacción violenta que siguió a su aparición en The Ellen Shows que se ha llevado al interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!